¡Suscríbete al canal! 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 en el suelo como una prostituta haciendo el sexo con la menstruación Me miran mal, quieren hablar, sin saber cual es el flow, you know, no podrán actuar Me miran mal, quieren hablar, sin saber cual es el flow, you know, no podrán actuar Ya saben como es, Triple Crown, Tres Coronas Baby Ray, ya está la alma secreta Roca, Corona Queens, represent, siempre, los que son, son, lo verdadero On the ground shit, you know what I mean, you rockin' this show, you just lettin' niggas know what's the deal, you know what I mean Reggaeton para las helis, nenas, nenas, llegan con su cuerpo lo que quieran Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Reggaeton para las helis, nenas, diales que se muevan Yo las muevo con este swing que vuelve loco Oye, oye lo que hay Yo te voy culoteo pa' las Kelly's Yo te voy culoteo pa' las Kelly's Oye, oye lo que hay Yo te voy culoteo pa' las Kelly's Yo te voy culoteo pa' las Kelly's Eso es lo que hay Negretón para las Kelly's Nenas, diales que se muevan Llegan con su cuerpo lo que quieran Negretón para las Kelly's Nenas, diales que se muevan Llegan con su cuerpo lo que quieran Como Nasa, esto es melaza Es bagamofe, viene a romper su casa Suavemente, otra vez, lentamente Coño no se lo que digo pero mi estilo se siente Como Nasa, esto es melaza Es bagamofe, viene a romper su casa Suavemente, otra vez, lentamente Coño no se lo que digo pero mi estilo se siente Oye mami, tu eres chula y presiosa Oye mami, tu eres la más bella cosa Oye mami, tú eres chula y preciosa Oye mami, tenés la más bella cosa Sobatera, bellaqueo, pichoteo Y todos los que terminen teo Sobatera, bellaqueo, pichoteo Y todos los que terminen teo Neguetón para las Kelly, nenas Díganos que se muevan, llegan con su cuerpo lo que quieran Neguetón para las Kelly, nenas Díganos que se muevan, llegan con su cuerpo lo que quieran Neguetón para las Kelly, nenas Díganos que se muevan, llegan con su cuerpo lo que quieran Neguetón para las Kelly, nenas Díganos que se muevan, llegan con su cuerpo lo que quieran V1, 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 V Oye lo que hay, pincho te voy culoteo pa' las girlies, pincho te voy culoteo pa' las girlies, pincho te voy culoteo pa' las girlies, eso es lo que hay. Sorpresa, para que tu me entiendas, una nueva creación. Yo, yo, DJ Reflex, let me tell you something, a better most understand, a rich young man, I tell everyone who let them spend their first time, I bring up you know what man, I'm up to where they come from, hear this. Yo, yo, DJ Reflex, let me tell you something, competencia, 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 competencia Que asesinato no tiene quemón, me traemos bulla Bulla pa' que no es la danza, ni con mi niña Que asesinato no tiene quemón, pa' irse Yo vengo por aquí, siempre entro y me preparo Que se meta conmigo, ten cuidado que te disparo Yo te pongo nervioso con una mala noticia Tratar de competir conmigo, eso me da risa No me da que encojonar, porque yo pierdo el juicio Rompiendo a mi lado socio, es un sacrificio Soy del grupo inocente, y ahora soy culpable Quítate tú del medio, porque no soy muy amable Competencia, competencia, no me traten de copiar Porque saco mi pistola y lo puedo acribillar Competencia, competencia, no me traten de copiar Porque saco mi pistola y lo puedo acribillar PAM PAM Buena grabar, y de, naño el plan me PAM PAM Buena grabar, y de, naño el plan me PAM PAM Buena grabar, y de, naño el plan me PAM 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 Buena grabar, y de, naño el plan me Sound fronting Yo wanta test me, when I let me pay you something Yo better set back, yo beso me through blasting Grupo inocente, always outlusting Yo want competición, yo better audition Ayana ya comina fueguita satisfaction Yo wanta get loki, yo wanta get the fun of me Lyrics just quiet, and yo run like a body Y dice que mansass acc nap ключa A la elza aborata ulal link ha conclina Lyrics just quiet, now no You can say se no sent adhesive MC Mi pelo Fena, libre como milírica de palestra Lo te confunda elmeko επ pa que tu entienda Lo innocente Ya llegando con una nueva creación Traemos Fuyash Y con milírica saciras Dos no tienes que mam Traemos Fuyash Y con milírica saciras No tiene que mamarse Soy peso completo en este género y genero Cuando en el negocio se me habla con dinero No lo hago por placer, no me vas a convencer En competencia conmigo tú no vuelves a nacer Soy de la calle, yo un rapero peligroso Campeón de campeones y por eso soy famoso Con la envidia me persigue y no hay ese que me mate Solo de pensarlo tú estás loco de remate Yo te siento, te canto en el primer asalto En 30 segundos te bloqueo como Tyson ¡Suscríbete al canal! Bailen, bailen Robo que en un estilo Bailen, bailen, bailen Robo que en un estilo de este reggae Bailen, bailen, bailen Tobet, bailen, bailenholm Bailen, bailen, bailen el Bailen, bailen del Bailen, 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 bailen fazeis piden un poco de reggae. Acción, baila, brinca y no te va a ser bounty, hombres bellaquean y se mueren por chi, mientras Mackie Mante canta solo para ti, baila no permite interrupciones cuando el récord le mete sonidos, percusiones que me vuelven loco, mi sexo vuelve para cantarte a ti. Bailen, bailen, bailen mi mujer, no busquen un estilo de este reggae, yo vengo conmigo para enloquecer, que es las que me piden un poco de reggae. Yo vengo conmigo para enloquecer, que es las que me piden un poco de reggae. Atendí a los que tu bailes siempre Miguel, hombres bellaquean y se mueren por chi, quiero que tu bailes siempre Miguel, hombres bellaquean y se mueren por chi, sonidos, percusiones que me vuelven loco, mixtra Mackie Mante canta solo para ti. Sonidos, percusiones que me vuelven loco, mixtra Mackie Mante canta solo para ti. Bailen, bailen, bailen mi mujer, provoquen un estilo de este reggae. Bailen, bailen, bailen mi mujer, no busquen un estilo de este reggae. Bailen, 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 bailen. Muerte, afrente a tu cara, muerte, si comete una falla. Muerte, so mantela clara. Muerte, 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 muerte. Afrente a tu cara, muerte, si comete una falla. Muerte, so mantela clara. Muerte, 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 muerte. I don't really know if you're getting hyper Just with my flow, don't really care We're gonna lose your fear, just with this man They'll be weird, que tu hombre no se ponga celoso Coja, quille de loco, entonces nos vemos afuera Mi manera de tratarla, aquel que pelea por bandillas Buscando escala adelante, tú tratando tener ranking Fuck yeah, corta ya, tú mami teo Mientras más mujeres buscan, loco más yo te tripeo Ya veo, que no importa cómo lo hagas VIP, primera clase, terminas cogiendo daga Si todo lo paga, mi puño no es más Y tumba diente a esa clase, gente Si tengo que verlos en el campo de batalla Sacaré lo mejor de mi narca No me importa lo que sea, duro va a sonar Voy a ver quién, a la hora de que Tenga que verse con este hombre Quiero alquillarse, voy a sacarte Lo que cualquiera sacaría cuando hay problema en la calle Dime dónde, yo poste a poste Quieres probarme, no asomarte Sino tu cara, ser explotada Con lo que rosa todo tu cuerpo es una retra Y me va la pana, hey, hey, hey Me dije que no asomara la cara, hey, hey, hey El alma que tengo no me has picado a dar, hey, hey, hey Ventira pa'lante si me tiene ganas, hey, hey Entra con tu cara ni son nada, hey, hey, yo Me dije que no asomara la cara, hey, hey, hey El alma que tengo no me has picado a dar, hey, hey, hey Ventira pa'lante si me tiene ganas, hey, hey Entra con tu cara ni son nada Quieren matarte, hey, 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 Aprenda tu cara, muerte Si tomes tu una palma, muerte Si mantén la cara, muerte, 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 muerte Socio, ¿qué hora es? Estoy como a las cinco y media, loco ¿Qué hablo, Bel? ¿Tienen los chavos listos? Sí, sí, estaba preparado para hacer la transacción Pero no te preocupes que este hombre me debe un dinero, viste ¿Los vamos a acabar? Sí, claro Si Carly y Brigante viene con ellos, nosotros tenemos la conexión ya ¿Cuánto tienen de dinero? Ah, mercancía Más o menos lo que yo hablé con Mel era absolutamente eso, viste Ahí viene, ahí viene Claudio, ahí viene Claudio Cualquier cosa, Popo, ya tú sabes, viste No hay problema Pues qué hijo de puta, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Claudio? Aquí con los padres asparatos aquí que le traje Tú sabes, tú sabes cómo es que vamos a bregar nosotros Así que me tienes Sí, aquí tengo Brigante aquí también que se le traje Aquí hueliendo todo el tiempo Ahí hay Imagínense Uy ¿Qué hace, qué hace Carly y Brigante? Aquí ¿Qué tienes la plata? Pues yo tengo todo lo que tú necesitas, loco, pero Quiero probarlo primero Sí, pero esto se ve medio raro esta plata No, pero esto está bien verdecito, ¿qué es esto? No, yo no juego así, así no brego No te preocupes, Claudio, Claudio, no te preocupes Mira que se le pago en la hora mismo Corre, corre, corre Uy, caí Aunque este cerdo, hijo de puta, te voy a... No, yo a jugar ahora Hijo de puta porque se voy a explotar ¡No, rojo de puta! No te hecha, puñeta, mátalo T град ya poongo Está mi hermana coño El que me pregue más responderá a mi canción por eso La corte federal me quiere dar para abajo Pero no sabe que es un propietario haciendo el trabajo Y controlamos la mayoría de los traficantes Reconocidos como un bigote en este ambiente de maleate Always 50-50 en todo lo que hacemos Pero no hay amigo lo que cuenta es el dinero The rules of the game is surviving in the ghetto To be number one in Nukaka el encerro The rules of the game is surviving in the ghetto To be number one in Nukaka el encerro Tengo origuas, dominicanos y colombianos Y un corillo que corta las blancas por gramos Si quieres 20 kilos la transacción bregamos Si es que se ponga fresco es el primero que matamos Tengo origuas, dominicanos y colombianos Y un corillo que corta las blancas por gramos Si quieres 20 kilos la transacción bregamos Si es que se ponga fresco es el primero que matamos Tengo la medicina pa'l vivero El gan para el pequero, el dulce coco pa'l coquero Hasta la troca del milenio Cortando y embolsando soy un genio Cuando se trata de aparatos En el negocio firmando contratos Una movida falsa puede llenarte de balazos I got niggas stepping my phone Cause the BI found out fetch a carry chrome Action Cuando entran las pistolas Esto no son bromas I put a clack in your mouth Fuck el plomo en comas I come from Brooklyn Raíces de todas las conexiones Con Shwek Originalidad en cojones Tengo origuas, dominicanos y colombianos Y un corillo que corta las blancas por gramos Si quieren 20 kilos la transacción bregamos Si es que se ponga fresco es el primero que matamos Tengo origuas, dominicanos y colombianos Y un corillo que corta las blancas por gramos Si quieren 20 kilos la transacción bregamos Si es que se ponga fresco es el primero que matamos 2001, 2002 Represent GFBD Mafia Sexo Kila Mira, el que la hace en este movimiento es porque quiere Porque vive y se mantiene Y no le importa lo que la otra gente tiene Este es Roca, DJ Reflex, azótalo Tengo combinaciones, no te busques situaciones Cuando yo me cuadra tú sabrás que habrán complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones Tengo combinaciones, no te busques situaciones Cuando yo me cuadra tú sabrás que habrán complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones Preocupación, tiene lo que estira la lengua Que levanta las presiones Cuando vienen situaciones que lo comprometen Vamos a ver quién se sostiene en estas cuerdas Seré mucho que habla mierda para después comérsela Es el real en mantenerse a flote Como el cocorote que se aleja Verde afuera y meto un pie pa'l bote No como aquellos si se pican que se pongan sellos Pasen todos por este bicho a ver si no me ven los pelos Muchas cizañas se convierte en mala maña Diez manzanas de ellas, solo una podrilla te la daña Tantos problemas, el guero siempre está revuelto Serán muchos los que mueren por los rifles que andan puerto No te busques situaciones Cuando yo me cuadro, tú sabrás que hablan complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones Tengo combinaciones, no te busques situaciones Cuando yo me cuadro, tú sabrás que hablan complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones Ustedes no son reales, son un chorro de requero Mientras que el corillo mío gatillero Y se batalla con cualquiera Y voy con ellos hasta el tope Aunque tenga que cogerme un cuarto, esto es el barrote Soy un cocorote y esto se hizo pa' los hombres Al que no le guste esto, pues que no se asombre Cuando salga con mi nombre Y veas toda la ranchera Que tú mismo te des cuenta Que ya no hay manera de opacar a mi secuace Poco a poco voy sufriendo Tú tratando de opacarme Criticando todas mis frases Pues tú no sabes lo que haces Ten cuidado con el pitcher que te coge por el base Tengo combinaciones, no te busques situaciones Cuando yo me cuadra tú sabrás que hablan complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones Tengo combinaciones, no te busques situaciones Cuando yo me cuadra tú sabrás que hablan complicaciones Solo son dos razones, una por los cabos decisiones Como quiera tú vas a probarle mis porciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La pista está llena, quiero que baile Al ritmo de la música que traje Muévame, su cuerpo, todas las chales Suéltate, ven a mí, quiero rozarte Ven a mí, ven a mí, ven a mí Con esta mirada que tú me das, mi tan sexy Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven pa' acá para contigo bailar reggae baby Ven a mí, ven a mí, ven a mí El chavito me sigue cantando pa' todas las ladies Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ponte a escuchar, ahora bailar ya Soy un bad boy en la cama freaky Un bad boy pué tu cuerpo sexy Soy un bad boy, tócame así mami Chavito si quieres para ti Preparate mirar porque entra ya la llave Tu labio suma dulce como el jugo mami Sexo de ti solamente quiero mami Suave en chica dámelo a mí Previto yo, prepárate mirar porque entra ya la llave Tu labio suma dulce como el jugo mami Sexo de ti solamente quiero mami Suave en chica dámelo a mí, a mí Le pregunté yo su nombre y me dijo esa escena Tiene ella en luz y que solo veo en novelas Cómo te quedas en ah, te hace ver más bella Solamente tú y yo, mi cara y las estrellas Cada vez que tú me das a mirada a mi peña Ganas de decirte vámonos y no me des brega Cómo la chica lo pega, copia el caramel morena Al bajar se te lo enseña cuando estamos en la escena Tú mi gata, tú mi gata, tú mi gata, tú, tú Tú mi gata, la que tiene ella es lo azul, azul Tú mi gata, tú mi gata, tú mi gata, tú Chavito si quieres que al pollo Muévelo en el baile como si tú estés en la cama Haciendo ser la música, mira el parote Pues muévete y quiero que bailes, bailes, bailes Muévelo en el baile como si tú estés en la cama Haciendo ser la música, mira el parote Pues muévete y quiero que bailes, bailes, bailes Así vengamos en esta organización El que me bregue más responderá a mi caño por eso La corte federal me quiere dar para abajo Pero no sabe que es unión que agente Me estáis haciendo el trabajo Y controlamos la mayoría de los traficantes Reconocidos como un bigote en este ambiente de maleate Always 50-50 en todo lo que hacemos Pero no hay amigo lo que cuenta es el dinero Tengo boricua, dominicanos y colombianos y un corillo que corta la blanca por gramos Si quieren 20 kilos la transacción bregamos Si el que se ponga fresco es el primero que matamos Tengo la medicina para el vivero El don para el peguero, el dulce coco para el coquero Hasta la droga del milenio Cordando y embolsando soy un genio Cuando se trata de aparatos en el negocio filmando contratos Una movida falsa puede llenarte de balazos I got niggas stepping my phone Cause the B.I. found out fecha carry chrome Action Cuando entran las pitoras Esto no son bromas I put a black in your mouth Fuck el plomo comas I come from Brooklyn Raíces de todas las conexiones Por chueg Por chueg